ULALALALA Más eficaz posible, seguramente Es... haya mejores ¿Vale? Pero yo creo que con este Lo tenemos suficiente como para saber Donde están todos los pilones y no andar Rebuscando siempre alguno que se nos queda por ahí Que no lo encontramos, nos agobiamos y bla 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 ¿Vale? Así que os explico, el primer pilón Estaría aquí, ¿vale? Aquí hay una posibilidad De que salga pilón, lo trincáis Seguimos para adelante, como veis Aquí tenemos otro, ¿vale? Encima de la columna Acordaos, ¿eh? Yo lo voy a ir cogiendo ahora Y ahora podemos limpiar un poco lo que es la plaza ¿Vale? Empezamos por el lado derecho, vamos girando Y acordaros que aquí al lado de la forja Tenemos otro más, ¿vale? Lo trincamos, cruzamos por aquí Y nos vamos a venir a la zona Donde... donde están las tiendas Y demás, ¿vale? Entonces Aquí sale otro spawn de pilón, ¿de acuerdo? Lo trincáis, dais media vuelta Por aquí, porque aquí Sale otro más, ¿vale? Aquí donde Aquí justo encima saldrá otro, ¿vale? Así que aquí tenéis otro más Nos podríamos... vamos a seguir por aquí, ¿vale? Vamos a seguir por aquí, vamos a bajar hasta la mitad del puente Donde vamos a encontrar otro pilón más, ¿vale? Recordad que esto de los pilones Salen aleatorios Y de vez en cuando, pues saldrán unos sitios y luego en otros ¿Vale? Estos son todos los spawns que yo conozco Aquí tendríamos el que sale aquí en mitad del puente, ¿vale? Así que lo trincáis Y subís para arriba Porque aquí según subamos En el lado izquierdo, pero por el interior Tenemos otro Vamos a cogerlo Ya que estamos aquí No podemos dejar sin coger esta fuente De monedita diaria Ahí lo tenemos Para el pozo que vas Recompensa que te creo Muy bien Ahí lo tenemos Un núcleo y cuatro fichas Que nos vienen fenomenal Seguimos por fuera Porque aquí tenemos otro pilón más ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir por aquí Por la escalerita ¿Vale? Aquí no tenemos nada Subimos por aquí Y aquí tenemos uno, ¿vale? Este de aquí Lo vamos a trincar Y ahora cuestión Dos opciones, ¿vale? Tenemos justo ahí un pilón Hay un salto Que no sé si me va a salir a la primera Sí, bueno, más o menos es viable Vale Y trincaríamos este de aquí ¿Vale? Este que está aquí en la puntita Luego dos opciones Coges el saltador para arriba O, si sois más habilidosos Saltéis por aquí Y os encanchéis en la esquina Que yo no lo he hecho Porque yo soy un meco Pero vosotros lo hacéis ¿Vale? Si no, pum Teleport y para arriba ¿Vale? Seguimos Por esta zona de aquí Todavía no me ha salido ninguno ¿Vale? O sea que si lo hay Lo desconozco Seguimos hacia arriba Porque aquí En la piedrecita chiquitita Que está justo a la entrada De las escaleritas Esta de aquí Sale otro pilón más Seguiríamos hacia adelante Porque aquí no he visto ninguno más Y saltaríamos A la zona de los combates Bueno, pues por aquí Básicamente tenemos que empezar a bajar Porque donde la fuente En esta piedra de aquí Que estáis viendo Tenemos otro ¿Vale? Trincáis Y según bajáis Hay que tener cuidado Porque este suele pasar mucho A la derecha Aquí en esta roca Un poquito perdidito Tenemos otro pilón más Así que sigamos para abajo Por aquí a mano derecha Deberíamos de tener Uno en la escalera Bueno, por aquí suele salir Uno No sé si es en este lado O en este También me ha salido uno ¿Vale? Pero este me ha salido La verdad es que una vez Y no lo he vuelto a ver Así que bueno Tenerlo ahí en mente Por si acaso Y ya está Bajaríamos para abajo Y aquí sí que seguro Sale otro ¿Vale? Aquí en la fuente Suele salir otro pilón Seguiríamos por aquí Al borde de la escalera Tenemos uno Como veis aquí ¿Vale? Ya tenemos ocho Vamos a subir por aquí Subimos por aquí Damos toda esta vuelta Porque aquí Tenemos uno más ¿Vale? Este sería el noveno Y voy a ver Donde me he quedado El décimo Bajamos para abajo Pum 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 Vale Y seguimos hacia el fondo Que creo que ya sé Donde me lo he dejado Sí Vale Al lado de la cabra Efectivamente Se me ha olvidado comentaros Al principio Que aquí hay uno Al lado de la cabra ¿Ves? Saltarse uno es fácil Así que tener cuidado ¿Vale? Y este sería el último Ahí lo tenemos Creo que no me salto ninguno Es posible que Alguno haya por ahí Que no haya visto todavía Recordad que llevamos Pocos días Y me habrán salido Yo llevo A ver Yo llevo menos que vosotros ¿Vale? Yo creo que Llevo metiéndome a coger pilones Creo que este será El cuarto día ¿Vale? En estos cuatro días He visto todos estos puntos de spawn Los he memorizado Aunque no te lo creas Aunque yo tampoco me lo creo mucho Pero lo he hecho Y estos son todos los spawn Que conozco ¿Vale? Más o menos el circuito es este Se puede hacer empezando por la derecha O empezando por la izquierda Te da lo mismo Pero así por lo menos Ya tenéis conciencia De más o menos Por donde salen todos los spawn Para que no se os quede ninguno ¿Vale? Y acordaros que no pase como a mí El de la cabra aquí abajo Que yo me he ido a hacer el recorrido Y se me ha olvidado terminarlo Por la cabra ¿Vale? Así que dicho esto Espero que os haya gustado Seguro que a muchos de vosotros Os sirve de ayuda Así que espero que os haya gustado Darle like y suscribiros Si no lo estáis haciendo Porque os vais a perder más contenido Como este Y como la build del día anterior Para pasaros la escalada única Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao